Primero Carlos y Oscar Muchas gracias por su tiempo Muchas gracias por el espacio Muchas felicidades en la película The Last Draft El último versero Obviamente va a llegar HBO Latino Felicidades por eso de la que Nada menos orgullo a mí como latino Puerto Riqueño Cuba, Santo Domingo, Haití Esta semana para mí se ha convertido En entrevistas de todos De todos estos países hermanos Para mí todos somos hermanos del Caribe Y pues he tenido oportunidad Recientemente de Cuba se me ha convertido en el último En las últimas películas que he visto son cine de Cuba A mí me fascina el cine de Cuba Y pues gracias a ustedes Por estar aquí con nosotros Para la entrevista Gracias a ti por invitarnos Gracias a ti, muchas gracias por invitarnos Obviamente quiero hablar de HBO Pero voy a dejar eso un poquito más para el final Porque es algo súper cool Siempre llegar a HBO y que nos tope la puerta Pero quiero hablar obviamente Un poquito de la historia Ustedes son los dos directores obviamente de la película Y tengo que preguntar esto ¿Cómo ustedes no se pusieron de acuerdo para trabajar? Hay obviamente un secreto bien grande Que no podemos revelar Porque al final se celebra ese secreto bien grande Que obviamente la gente Mientras va viendo la trama Uno se queda cuenta Aquí hay algo que está pasando Pero me gustó un montón Finalmente esa Esa revelación Fue bien emotiva Y yo lo que encontré Bastante necesaria En cuanto a la trama Como se iba desarrollando ¿Cómo ustedes dos se pusieron de acuerdo Para darle ritmo A esta historia? Pues bueno Nosotros nos pusimos de acuerdo Para trabajar Yo creo que hace ya ¿Cuántos años son? Como 20 años Más o menos 15 o 20 años Digamos que eso se está fraguando Más o menos Desde esa época Venimos juntos De toda la vida Tuvimos una banda Medio banda de garaje Así tipo Garage Pan Cuando estábamos En el preuniversitario Así mismo ¿Sabes? Con troba Y rock and roll Y toda esa banda Y entonces De ahí emigró la pasión Al cine Y ya Mientras estábamos En la universidad Y de ahí Bueno Yo me vine a Los Ángeles Oscar a Miami Y regresamos juntos Para hacer la película Y llegamos Llegamos a esta historia Justo después De que se removió La política De pies secos Pies mojados Nos vino la idea De bueno A partir de ahora Los emigrantes cubanos Están en En la misma situación Que el resto De los emigrantes Y fantaseamos Con ¿Qué pasaría Si un emigrante cubano Una persona Llega el día después Que quitan esta ley Y tiene que enfrentarse A la misma realidad Que se han estado Enfrentando el resto De los emigrantes Durante todo este tiempo En Estados Unidos Que de hecho Eso es lo que nos lleva A eso que hablas tú De esa revelación Esa fantasía De cuál sería Esa nueva realidad Al mismo tiempo De la historia Del padre de Ernesto Que si es una historia Un poco basada En hechos reales Que la trajimos Y la juntamos A esto Que hicimos Yo lo voy a iniciar En una pregunta Que te iba Obviamente Y como que ya La voy a preguntar Porque estoy De que expandan Un poquito más Estos personajes Fueron basados En alguien Alguna experiencia Personal Alguna persona Específico Porque yo Para mí Lo que yo estaba viendo Es el pan De cada día De los cubanos Cuando están Inmigrando Obviamente De Cuba A Miami Obviamente Pasar por este trabajo De tener que buscar Todas estas diferentes Permisos Para poder sobrevivir En Estados Unidos Para mí Es obviamente El pan de cada día Eso es lo que se sufre Igual que pasa Cuando vienen Santo Domingo Puerto Rico O de Haití A Santo Domingo Sucesivamente O sea Esta historia O esta parte De este personaje Está basada En algún Simplemente Tomaron Tomaron Esta cuestión Que es Honestamente El pan de cada día Y simplemente Fueron con ella Pues Digamos que El personaje De Ernesto Tiene mucho De Carlos Y mío Realmente Ese personaje No existe Yo creo que Ese personaje Es Nuestra generación Es Las preguntas Con las que venimos Porque Realmente Como te das cuenta Es una película Llena de preguntas Que no Tiene Esas respuestas Y Yo creo que Construimos Un Un emigrante Lleno de conflictos Y que no llega Con la pasión La comunidad Cubanoamericana Con razón Pero a veces Es demasiado Pasional Con el tema De la política Y digamos Que nosotros Llegamos Un poco más Neutros Tratando de explorar Un poco más Todo Y eso fue Y así Creamos este personaje Y bueno El personaje Sí No, no Lo que te iba a decir Es como que La perspectiva También del pez Fuera del agua Un poco El que llegue A ver las realidades De otro lado Que es una realidad Que trasciende El fenómeno De Cuba Y de los cubanos O sea Es una película Que habla De lo que está pasando A nivel De Estados Unidos A nivel mundial A nivel de todo De las separaciones De grupos Más allá Del cubano O el no Y este personaje Que es un poco El Sabe El ingenuo Este De Voltaire Que está mirándolo Todo Desde afuera Tiene esa mirada Que queríamos darle Y tiene un poco También la mirada nuestra De venir De la criatura De isla Que sale Y lo ve todo Desde otra forma Pero bueno Ahí está metido Todos los conflictos Que están pasando Que por lo menos Estaban pasando En ese momento Todo lo que está pasando Con Trump Y la era de Obama Y la transición Hacia la era de Trump Pero visto De una manera muy humana De una manera muy genuina Y personal Yo creo que por ahí Sí Por ahí van los tiros Tiene mucho que ver Con nosotros Con nuestras experiencias Y tiene la experiencia Personal de Oscar De la familia De Oscar Que se mete Dentro de la trama De la película Se revela Durante la película Antes de hablar De los aspectos técnicos Porque yo siempre Algo que digo Algo que yo veo Claramente Y resalto bien De lo que es Nuestro cine caribeño O sea Cuba Santo Domingo Puerto Rico O sea Hemos mejorado un montón A nivel de producción Y eso se nota Claramente En esta producción Que a nivel de Lo que es técnico Muchas cosas brillan Sobre ella Y quiero hablar Un poquito del casting Héctor Medina Me encantó Ernesto obviamente Y Chas Chas Menard No voy a entrar en detalles Porque no voy a entrar En spoiler Realmente Pero Chas Me encantó De principio a fin Este Again vamos La manera que se construirían Estas dos personas Es como ocurrió Obviamente Y a Cristina No le quitamos nada Obviamente Lo que es que yo siento Que la película Más realmente Quien la carga Y aquí lo digo Como crítico Quien la carga Héctor Y Chas ¿Cómo surgió Este casting? ¿Cuál fue la primera Presión de estos dos actores Cuando le hicieron Un acercamiento? Obviamente Los dos Son claves En la historia ¿Cómo ellos ¿Cuál fue su Su primer pensar Cuando le hicieron Un acercamiento Y le dijeron Mira vamos a trabajar En este proyecto? Cuéntanos Con Héctor Pues Héctor Venía de Sundance Y de todo El Sundance Lab Estaba en el Invitado como actor En el Directing Lab Y viva su película Que él protagoniza Estaba en Telluride Y estaba en un montón Y hizo un round De festivales muy buenos También en Netflix Y él estaba rehaciendo Su vida en Miami O sea que Él y Ernesto El personaje Comparten muchísimas Cercanías En términos de lo que Él estaba viviendo Entonces le encantó La idea Y una vez que tuvimos Actos realmente Tuvimos películas O sea Es ese sentido De que tienes un actor Que puede cargar Una película En sus hombros Y bueno Chas entró Con su onda Ahí del Spanglish De Nueva York Del teatro Él trae todo Ese background Que es muy bueno Y que se lo pone Al personaje también Y le da todo Un matiz Muy lindo Y ellos dos Yo no estoy muy seguro Yo creo que ellos Se conocían Habían trabajado Un poco juntos Pero tuvieron Una química muy linda Chas tuvo una química Muy linda Con todos nosotros O sea Nosotros Todavía decimos El tío Chas Está muy cerca Sí Es muy Muy cercano Sí Bien cool Oscar Sí Pues Eso sí Realmente La Chas llegó Casi a última hora En el proyecto Ya teníamos Casi todo armado Y Engranó con nosotros De una manera maravillosa Recuerdo Aquel restaurancito Pequeñito Donde nos sentamos A conversar De la película Le mostramos Un poco el guión Enseguida Se subió Y La química Que tuvo con Héctor Fue maravillosa Y yo creo que Chas además Entendió muy bien El personaje Que queríamos hacer Le pusimos de referencia Hay una película Que a nosotros Nos gusta mucho Que es Fresi y chocolate Que la utilizamos Muchísimo Como Como que pasa Que hubiese pasado Con este Diego Si este Diego Hubiese emigrado A Estados Unidos Y tratar de Tener eso como base Chas conoce la película Chas es cubano-americano Pero Chas tiene una pasión Tremenda Por la historia de Cuba Yo creo que conoce La historia de Cuba Incluso mejor que Carlos Y yo Que la Vivimos ahí Y la estudiamos En la universidad Efectivamente Entonces Fue muy bonito Porque Lo otro que hicimos Fue una búsqueda De nuestras raíces En Estados Unidos Que es otra cosa Que tiene esta película Uno llega Creyéndose Que quien tiene Cuba En el cuerpo Eres tú Porque eres el que Nació allá Y de ahí Aquí nos hemos dado cuenta Que no Que Cuba vive En todos estos Cubanos-americanos Que están acá también Y que la entienden La respetan La cuidan La aman Tanto como nosotros Y eso es Chas Es esa representación De un cubano Que tiene A la isla adentro No importa Que haya crecido En Nueva York Y que venga De otro entorno Lo tiene tan dentro Como lo tenemos nosotros Y es Carmen Por cierto También Y es Cusi Pero sí Carmen Que fue Medular para el proyecto Carmen Hace de la santera Pero además Fue de verdad Otra madrina Del proyecto De verdad De leerse el guión De estar con nosotros En la narrativa De hablarnos muchísimo De la parte De este lado De la cubanidad Fuera de Cuba Y como ella La lleva De manera tan bonita Entonces Sí Vamos a hablar De producción Aquí Como dije Muchas cosas brillan Y definitivamente El cine caribeño Ha mejorado Un montón En ese aspecto Yo puedo decir Que quizás Yo llevo ya 12 años Haciendo esto Así que Los últimos 10 años Yo he visto un cambio Bien grande En lo que es A nivel de producción Y hemos mejorado un montón La calidad de todo Lo que es la producción Hubo algo Que les complicó La vida a ustedes En cuanto a nivel De producción Se refiere Porque todo se ve muy bien En cuanto a imagen En cuanto al sonido Y pues Yo creo que el cine cubano Igual que el centro Del centro domingo Brilla en ese aspecto Hubo algo Que les complicó La vida a ustedes Que dijo Esto se va a caer Por culpa de esta situación Hubo algo específico Porque siempre pasa algo aquí Los latinos somos así Siempre algo nos pasa Que se nos piensa Que el punto se nos va a acabar Porque esto no está funcionando Y todo se ve muy bien Pero hubo algo específico Que ustedes les dio trabajo Trabajar Pues Un par de cosas Yo creo que una de las cosas Es que las pretensiones Que teníamos Eran bien altas Carlos como director Es un director muy visual Y yo creo que eso funciona Muy bien en nuestra química Desde que comenzamos Mi background Es más de director De fotografía Pero nos juntamos Muy bien Y Carlos entiende Muchísimo la imagen Y lo que hay que lograr Para tratar De que algo se vea bien Entonces nos pusimos Expectativas muy altas Y a partir de ahí Respondiendo a tu pregunta Vienen todos los conflictos Si te pones la vara acá Querer cumplirlo Es difícil Por supuesto Es una película De muy bajo presupuesto No teníamos un camión de luces Como hubiésemos querido No teníamos Todos los elementos Aunque nuestro gaffer Puso muchísimo de su parte Y gracias a eso Es que te agradezco mucho El cumplido De que la película Luce Que tiene brillo Pues Y siendo concretos Bueno mira Por ejemplo Tuvimos una escena En el mar No sé Si te acuerdas La escena Cuando Ernesto Está llegando En la balsa No queremos contar mucho Pero lo que sucede Al final de esa escena Fue completamente Inesperado Y accidental Eso Nosotros no teníamos Las condiciones Para que algo así Sucediera En nuestra película Y sucedió Y por suerte El operador Del drone Nunca paró De filmar Y lo pudimos utilizar Nos cambió Completamente La dinámica De la escena A partir de ahí Tuvimos que Reconstruir El final De esa escena Pero nada Lo utilizamos Y Carlos Te contará más Pero esto fue Una película Que trató Todo el tiempo De sobrevivir De los obstáculos Y de convertir Los obstáculos En movimiento Hacia adelante Y con mucha Improvisación Exacto Sí La idea Nosotros teníamos La idea esta De vamos a hacerle Una escena a la vez Porque los retos Eran tantos Y no sabíamos O sea Empezamos con muy poco dinero No sabíamos Si íbamos a completar La producción Pero queríamos Que lo que hiciéramos Estuviese bueno Que lo que sea Que va a la lata O sea Whatever goes in the can Eso tiene que estar bueno Entonces Nada Esa fue la idea Y así lo fuimos haciendo Una pieza Trajo la otra Y habían cosas Que nos cambiaron mucho Como no sé Teníamos Un personaje Que era Un parqueador Del edificio De Ale Y no logramos Conseguir un parqueo Y lo hicimos Par de veces Y la escena no salía Y no salía Y dijimos ¿Sabes qué? Y si el tipo Es un dependiente De cafetería Y entonces Están como comiendo En la cafetería Y lo podemos hacer Ahí mismo En la calle 8 Y es fácil Y vamos a comer Esa cafetería Y entonces Dijimos Ah sí ¿Cómo sería? Ah buenísimo Y eso le trajo Al personaje Toda una dimensión Que no es el tipo Que te saca el carro Sino el que está En la cafetería Y fue justamente Por la locación O sea De la locación Nos trajo eso Así hubo muchos Muchos detalles Como eso Que decimos Que el universo Le aportó a la película Como el del mar Que Oscar hablaba Muchísimo Sí Y también De hecho Tuvimos que renunciar A una de las escenas Más complejas Más complejas De toda la película Era un plano De secuencia Casi de 5 minutos La primera parte Cortaba y seguía Otro plano de secuencia De otros 5 minutos más Yo soy operador De Steadicamp Hicimos esa toma Unas 10 veces Nos encantó El resultado final En algún momento ¿Qué hubiese pasado? A mí me encanta Ese tipo de preguntas Porque Pasan estas cosas Abrimos el espacio A cosas que Notíficamente La gente sabe Y estos son Los deliris Importantísimos Que mucha gente No se divierta Con ellos Cuando uno está viendo Estos DVDs Estas compilaciones Yo quiero aprovechar Algo que Oscar Está diciendo Y voy a expandir Un poquito más En esta pregunta Con ustedes Como directores ¿Cuánto ¿Cuánto de los de Héctor Fue Héctor Siguiendo simplemente El guión Y los mismos chats Ustedes fueron Bastante flexibles Con ellos Y ellos dijeron Mira me gustaría Hacer esto otro Porque Ustedes lo dijeron La química Entre Héctor Y Chaz Desde el principio Estuvo ahí También hizo gran parte Para la dirección Obviamente Pero ¿Cuánto Flexible ustedes fueron Con estos dos individuos Que se vio también Obviamente esa química Y se sintió O sea ¿Ustedes dejaron Que ellos fueran ellos O simplemente no A dime esto O ellos tienen un input Para sus personajes Yo creo que Muy flexibles La verdad Sí, sí, sí Bien flexibles En la letra Bastante Bastante En las situaciones Nosotros sabíamos A dónde íbamos O sea Nosotros sabíamos Cuál es la columna Artebral de la película Y qué queremos Con cada escena Pero La letra Y sobre todo Las acciones Los momentos O sea Chaz te da 12 tomas Diferentes Cada una Entonces Y Héctor Tiene como Esas nuances ¿Sabes? Esas sutilezas Que en cada una Es mínimo Pero es como Y sí Ahí con el ¿Sabes? Con el destornillador Buscando Y todo es bueno Y todo es bueno Héctor Es así Es un Bateador De eso Tú ponlo ahí Que siempre le va a dar Usted póngale a la cámara Que siempre le va a dar Es muy intuitivo La verdad Sí Él entendió perfectamente Yo creo que Hablamos mucho Con los actores Desde el inicio Eso fue Más que ensayos Esto yo diría Que no es una película Que tuvo Demasiados ensayos Tuvo mucha conversación Con los actores De la historia Que queríamos contar Y más o menos Los personajes Cómo queríamos que fueran El backstory De cada personaje Le construimos mucha historia A cada uno De los personajes Y tuvimos la suerte De que los actores Lo entendieron Y vivieron eso Héctor Y Héctor Trabajó En unas condiciones Tremendas De hecho En Nueva York Con un frío Horrible Un crew Reducidísimo Para la cantidad De actores Que estaban en ese momento Y de extras Que teníamos en la escena Y Héctor Lo entiende todo Perfectamente Héctor A veces incluso Parece que no está entendiendo Pero una vez Que empiezas a rodar Te das cuenta Que lo tiene todo Perfectamente cogido Es como se escucha En las redes sociales Hoy día Héctor y Chas Understood the assignment Ellos entendieron Lo que tenía que hacer Ese es el nuevo lema Para cuando Nosotros aquí Los cinéfilos En las redes sociales Hablamos De los actores Cuando se roban Ese rol Mira Quiero hacer Dos últimas preguntas Antes de irme Yo creo que Una de ellas Y no voy a decir Entrar antes Con el final Me encontré Muy emotivo Yo quiero saber Si eso fue orgánico Si eso Ustedes tenían ya cuadrado Que se iba a terminar De esa manera O hubo algún momento Durante el proceso De la filmación Que dijeron ¿Sabes qué? Vamos a hacer entonces Esto así Porque aunque hay Aunque hay las que te llevan Poco a poco Mientras estás Haciendo esa historia Hay detalles Obviamente que te van Llevando a Atar esos cabos Hasta llegar hasta Ok ahora ¿Verdad? Yo honestamente No fue hasta El tercer acto Que cogí ese hilo Pero lo encontré Bien emotivo Lo encontré También bien Bien moderno O sea Bien realista Bien hoy día Algo que Hoy día Pues es bien común Ese final Ese último Tercer acto Desde cuando se escribió Se escribió así No se volvió a reescribir De otra manera Uf Si se reescribió De otra manera Ah no No sé Pues que mientras Ya eso último Me cambió toda la respuesta Mientras ibas hasta ahí Yo creo que lo teníamos Bastante claro Al principio Pero nosotros Era más complejo El final Tenía más elementos Inicialmente Yo tengo que decir Que Carlos hizo Una cosa genial Nosotros teníamos Una idea De cómo acabar O sea La situación Estaba De hecho Llegamos Llegamos Ahí Buscando Todos los elementos Que necesitábamos Para hacer una escena Así Pero yo tengo que decir Yo La noche antes de filmar Esa escena Yo tenía Una idea Con un plano Complejísimo Que se movía Entre muchas personas Y no sé qué Y Carlos hizo Algo genial Carlos Armó Esa escena De una manera Increíble O sea Yo todavía Cada vez que lo veo Realmente me emociono Y eso funcionó Y ese plano Bien complejo Porque aún así Fue un plano complejo Funcionó Porque Carlos Movió todas esas piezas Como el tablero De una forma De una forma perfecta Y todo Y lo que sí podemos decir Es que Una Los extras Que estaban ahí Son personas Que realmente Se dedican a eso Y que La fuimos a buscar En uno de van Y lo fuimos poniendo ahí Sin asistentes de dirección Sin productores Sin nada O sea Carlos Organizó todo eso Y sucedió Y prácticamente Se improvisó Teníamos una idea Pero se improvisó Oscar tenía un asistente Y se agarró El esteticán encima Y la cámara Y todo El foco Y tuvimos un amigo Que igual Fue todo Productor Y one man band Location manager Y toda la cuestión Absolutamente todo Era así Él Nosotros La muchacha Que asistió a Oscar Con cámara Y con foco Y con todo lo demás Yo que estuve dirigiendo Y que dice él Que dice todo eso Yo no lo recuerdo muy bien Y este grupo de muchachos Que realmente Vivió su momento ahí Realmente O sea Ellos son Ellos No queremos decir nada Pero Los personajes que ves ahí Son reales O sea Eso último Es prácticamente documental Nosotros cambiamos Nada más la locación En el esteticán Pero es prácticamente documental Sí Yo Típicamente Y más si me da Con esta historia Específicamente Siguió enfatizando En ese tercer acto Porque es muy importante Que la gente Que vean esta entrevista Cuando vean ese tercer acto Yo sé que le va a impactar Yo sé que le va a llegar Le va a tocar la fibra Que es lo que yo Digo ¿Qué ustedes esperan? Vamos a ponerlo de esa manera ¿Qué ustedes esperan Como cineastas De este proyecto? ¿Cómo ustedes esperan Que la gente se lleve De esta película De esta historia Una vez terminen de verla? Hace unas entrevistas Dijimos que era Queríamos Spark Conversación Y curiosidad O sea que sí Queremos que sea Una mecha Para conversación Y curiosidad Para hablar más Del tema Yo creo que el tema De la universalidad De la historia Siendo algo muy cubano Es algo que siempre quisimos Y yo creo que se está logrando Bastante Que trasciende mucho Ya desde el recorrido De festivales que ha tenido La presencia en la plataforma HBO Max Y eso es muy lindo Realmente Porque lo es Porque es una mirada De todo lo que está pasando Es una mirada De el separatismo Contra lo que dice Lenin En el Brindis Que no me acuerdo bien Pero es la reconciliación Exacto Es como que Dejar atrás Toda la pila De cosas locas Esas que nos separan En tribus Y pensar como seres humanos En el siglo XXI ¿Sabes? Entonces Este tipo Que es el cándido De Voltaire Este que está mirándolo Todo de afuera El pez fuera del agua Que te enseña un poco Tu propia realidad Desde su ingenuidad ¿No? Entonces nada Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si la gente Si hace ese spark De curiosidad Y de diálogo Oscar ¿Y desde un punto? Sí ¿Queras ya? Sí Te diría también Que desde un punto De vista personal Yo creo que es importante Para nosotros Regalcar que Una Nosotros hicimos esta película Porque queríamos Hacer una película Porque sentíamos Que necesitábamos Hacer una película Carlos y yo Como realizadores Sin esperar Por supuesto Dinero Ni ningún tipo De compensación Que no fuese La satisfacción De terminar este proyecto Y de sacarlo Y que nos llevase Hacia algún sitio Y yo creo Y fue una película Que realmente hicimos Con mucha Primero ingenuidad Y también sinceridad Cuando Y a veces La parte buena De una No tener presupuesto Y otra No esperar demasiado Con ello Es que te permite Ser lo más honesto Posible con la historia Que tú quieres contar Sin confituras sociales Ni estudios Ni productores Tratando de intervenir En cuál puede ser La historia más comercial Que tú puedes contar Y yo me siento orgulloso En ese sentido De lo que pasó Que lo que sucedió Es una historia Completamente Sincera Que trata De mostrar Una realidad Que nosotros Vivimos Y que quisimos expresar Y conflictos reales Que experimentamos Y que quisimos Ponerlos ahí Delante de la cámara En eso me hago eco Yo estoy totalmente claro Que eso fue lo que yo vi Durante este curso De la película De la historia Así que los felicito Por eso Antes de llevarlo Y lo mencionaron HBO ¿Cómo se siente Una plataforma tan grande Tan importante Y alguien Yo creo que Tan moderna Porque HBO Ha evolucionado Por los tiempos Y ha continuado Habiendo Puertas A las Yo no digo minorías Que para mí son minorías Porque nosotros somos Más grandes Que el mundo entero Pero allá Allá ellos Que piensan Que no son minorías Pero HBO Cuando ustedes enteraron ¿Qué les pasó Por la cabeza? ¿Y qué pensaron? Wow Carlos I Yo creo que Lo luchamos realmente Con uñas y dientes Ahí Entonces Estábamos medio Sí Estábamos luchando Por todos lados Más que todo El apoyo De HBO Vino Después De una escalera De apoyo De otra gente Y de gente Que empezó A creer en nosotros Que eso Eso fue muy lindo O sea Empezar a recibir apoyo Desde el festival De Miami Que fue súper lindo La Leaf Que abrimos la Leaf Y eso estuvo espectacular O sea Cada vez que alguien Venía y nos decía Oye Amé tu película O sea Hubo mucha gente Que pasó de ella O lo que sea Se puede ser Pero la gente Que vino atrás Y que nos dijo Oye Quiero ayudarlos ¿A dónde vamos con esto? Se siente muy bien Porque te das cuenta De que están resonando Con ella Y de que quieren ayudar De que quieren Que el mundo Ve esta película Eso la verdad Que ayudó mucho Toda la gente Sí Todos los festivales Y ahora HBO Imagínate Es estar en una En una de las plataformas Como bien tú dices Crece con los tiempos Que siempre ha subido La vara Siempre ha dicho Ok Aquí estamos nosotros Y levantan el nivel Entonces aquí estamos Yo creo que Que ha abierto Muchas oportunidades Para nuevas cosas Que vienen Y es muy lindo La verdad Ha sido muy lindo Y ha sido Y no es el final Por supuesto Queremos llevarla A Latinoamérica Queremos llevarla a Europa Queremos tenerla En todos lados Entonces ahí estamos Todavía En el hustle Como decimos Que de aquí para Hollywood Oscar Yo todavía no me lo creo La verdad Yo necesito verlo El 4 de julio Cuando salga entonces Ok Si está en HBO Yo sinceramente Todavía Todavía no me lo creo Pero la verdad Es un sueño hecho realidad Te digo O sea Nosotros teníamos Las expectativas De hacer una película De hecho Teníamos las expectativas De terminar la primera escena Realmente Así empezamos Tratando de Lograr una escena Después otra Una escena a la vez Así Llegar acá Llegar acá Es un sueño Para nosotros Y para todo el equipo Que nos acompañó Y que formó parte De este proyecto Y que dejaron de dormir Igual que nosotros Y que le pusieron de todo Y estamos Tremendamente agradecidos Con los festivales Que nos apoyaron mucho Y también con HBO Y el departamento De Acquisition La verdad Primero se tomaron el tiempo De ver una película De dos muchachitos Que los conocen un poco En el barrio Y ni siquiera Toda la cuadra Y vieron la película Estuvieron dispuestos A negociar con nosotros Nosotros no tenemos agentes No teníamos nadie Que nos estuviera representando Esto fuimos Carlos y yo Conversando con ellos Y se interesaron Y ahí está Y lo que Quisiéramos transmitir Es que Por más cliché que suene Se puede un poquito O sea hay que intentarlo Por lo menos En nuestra experiencia Es que Ahí un poquito Un día atrás del otro Tenemos este regalo De llegar HBO Y lograr que nuestra película Este en una plataforma Como esta Y que la puedan ver más gente Que al final Es lo que realmente queremos Tratar de llevarla A la mayor cantidad De personas posible Sí Es una mezcla No nada más Te iba a decir Por esto Esto que dijo Oscar De lo de que es posible Y yo creo que es una mezcla Es una mezcla De esperar tu momento ¿Sabes? De esperar tu bola Como los peloteros Porque también tienes que estar claro De qué tipo de película Voy a hacer Y en qué edad Y en qué momento de mi vida Y qué tipo de cineasta soy O sea Oscar tenía un crew Una experiencia Y una gente en Miami Que se lanzó a hacer esto Con las ganas Y con el arrojo Pero también Con que lo hacen Todos los días Para un estándar Muy alto O sea Que nosotros sabíamos Que estábamos en buenas manos Ahí hay un crew detrás Que sabe lo que está haciendo Entonces ahí tú puedes decir Con unos actores así Con todo este apoyo Pues ok Lo hacemos así Una escena a la vez Tenemos una idea De la película Y hay mucha improvisación Y queda muy lindo Porque queda muy fresco Pero ese backup Del crew Fue muy bueno Tenerlo Y nada Y tener ahí Un poco el momento Y un poco también La suerte Y suerte ahí Que tiene que ver Muchísimo Muchísimo Y el lanzarse ahí Porque fíjate O sea Teníamos cuatro screenings En Miami Cuando estrenamos la película En el festival de Miami Entró COVID Se suspendió El festival de Miami Y nos quedamos Con tres screenings Llenos Que nunca sucedieron Pero luego Abrimos la lift Luego regresó La pandemia Roll around ¿Sabes? Pasó Y abrió de nuevo Los cines Y estuvimos en cines En Miami Con un momento muy bueno La verdad Y la gente regresó A los teatros Y se mantuvieron Los teatros con vida Y nuestra película Jugó un papel ahí Que es muy lindo también Haber tenido eso En un sentido práctico ¿No? Para el Tower Theater En la pequeña Habana O sea No estamos hablando De que es algo Que es bien vivo ahí Del lugar de la película Entonces nada Todo eso fue muy lindo Sería lindo mencionar también Que fuimos a La Habana Que eso es importantísimo Para nosotros Llevar la película Al festival de cine De La Habana Y poner la película En La Habana Con nuestros compañeros De trabajo Y de escuela Y la verdad Que fue una experiencia Muy interesante Ese yo creo Que fue otro sueño Tan importante Como HBO Así mismo Ponerlo en el festival De La Habana Eso es cierto Fue un sueño muy grande Y lo pusimos en el Acapulco ¿Sabes? Ahí en el En el centro De La Habana Sí En el centro de La Habana Sí Qué lindo Me encantó la respuesta De ustedes dos Sobre eso Y dieron los dos en el clavo Y algo que yo siempre Hago eco Sobre el aspecto O sea No importa Con grande Con pequeño Simplemente Haz el trabajo Hazle el trabajo Con amor Y vas a llegar No hay que tener No hay que tener Un club gigante Ni un equipo gigante Ni presupuesto tampoco Y por eso siempre Me gusta cerrar Con esta Cuando puedo Cuando puedo En estas situaciones Estos 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 Que llegamos A una plataforma Como HBO Nosotros así Pequenitos Aunque Por lo que digo Para mí Nosotros No somos minoría Pequenitos Llegamos a una plataforma Tan grande Como HBO Pues me gusta eso Porque es un ejemplo A seguir Ustedes dos Un ejemplo A seguir De que se puede Y es cuestión De trabajarlo Los felicito a los dos Por la película A mí me encantó Como caribeño Como hermano De todos los caribeños Yo creo que Me encantó Porque me contó Poderle al espacio A estas historias Que no todo el mundo Tiene la oportunidad De verlas Y eso es algo Que me gusta Siempre resaltar Los felicito a los dos Por la película Y Agen Muchas gracias Por el tiempo Muchísimas gracias De verdad Gracias por tenernos En el espacio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video